Bueno, quiero saludar a Esteban Medrano, Leonardo Ocampo. Uno de los títulos de estos días es una niña entre dos familias que se disputan la tenencia. ¿Cuál es la situación en este momento? Y se lo pregunto a Esteban, que es quien está en línea. Esteban y Leonardo son ustedes pareja y estamos hablando de una niña de qué edad. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Bueno, estamos hablando de una niña de tres años y medio. Es nuestra hija, por supuesto. Yo creo que no se está disputando entre dos familias, sino entre una sola, ¿no? Que somos nosotros, porque en realidad somos nosotros, su familia, la amamos. En estos momentos es donde uno no puede creer la burocracia administrativa, que no se tenga en cuenta el bienestar de los chicos, porque en realidad no están teniendo en cuenta el bienestar de los chicos, se manejan mucho con papeles sin ver las realidades. Entonces es como un poco difícil, ¿no? Desde la subsecretaría de la niñez nos siguen demorando los papeles y los trámites, no tienen en cuenta trámites anteriores, expedientes anteriores. En sí, la subsecretaría de la niñez no toma intervención como realmente lo debería hacer. Esteban, discúlpame, ¿cuánto tiempo hace que la nena está con ustedes? La nena hace un año y medio que está con nosotros. Por supuesto que en nuestra casa tiene su habitación y sus cosas, digamos. Y aparte, tenemos muchísimos testigos que saben cómo la tenemos, cómo está con nosotros, en qué calidad está ella, en qué calidad de vida lleva. Saben que tiene su educación, que tiene su cuidado de salud, que tiene su alimentación, tiene todo nuestro amor, digamos. Hay mucha gente que nos apoya y que realmente nos conoce. Está bien. Nosotros decimos. Está bien, pero decime, Esteban, legalmente, están bien de papeles ustedes, digo, como se dice vulgarmente, ¿no? ¿Esto fue bien hecho? Porque quien reclama a la nena es la madre biológica. Digamos, no sé si yo la llamaría madre, la llamaría biológica únicamente. De papeles, nosotros cuando ayer, antes de ayer, decidimos regularizar esta situación que venía irregular, por supuesto, a eso nosotros estamos de acuerdo con todo el mundo, estábamos en una situación irregular. Desde antes de ayer, perdón, cuando decidimos regularizar esta situación de pedir a la nena en la tutoría nuestra, como la venimos teniendo hace un mes y medio con nosotros, a nuestra hija, esta mujer decidió quitárnosla. ¿Para qué? La verdad que me quedan dudas, porque sabe que lo mejor se lo podemos dar nosotros, como lo venía teniendo. ¿A dónde está la nena ahora? Ahora la nena, en realidad, si yo le contestaría apresuradamente, no tengo idea, porque calculo que la subsecretaría de la niñez tampoco la tiene, porque en realidad, ¿quién me asegura a mí que no volvió a abandonarla a esta otra mujer? ¿No es cierto? Vos estás hablando de Marcela Insaurralde, que sería la mamá biológica. Esa es la biológica, claro, claro. ¿Y cómo llegó la nena a ustedes? ¿Cómo llegó? Esta mujer, Dora, la abandonó. La abandonó sin conocer. ¿Quién es Dora? ¿Quién es Dora? Dora es la que supuestamente tiene la tutela legal, que no es así, es el inicio del trámite, que nunca culminó. ¿Y la mamá por qué? ¿Qué pasaba con la mamá? La mamá, según la subsecretaría de la niñez, no está en condiciones de tenerla. No estaba en condiciones. ¿Por algún motivo que se puede decir o...? La verdad que lo desconozco, pero no está en condiciones, en realidad, no lo sé, pero no está en condiciones, según la subsecretaría de la niñez, esa mujer no está en condiciones de tenerla. Es más, tampoco quiere. Tampoco quiere. ¿Y Dora, y esta señora Dora, ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con ella? En realidad es una mujer que miente mucho, es una mujer muy mentirosa, manipuladora, como en este momento está siendo manipulando a esta otra mujer, a la biológica que en realidad la está manipulando. Es que yo todavía no entiendo qué es lo que quiere realmente Dora, sabiendo cómo estaba la nena. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Es una situación muy complicada, muy difícil, me da esa impresión, fundamentalmente pensando en la nena. ¿Se llama Abigail? Exactamente, sí, sí, sí. Así es. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Nosotros pensamos seguir luchando, además, en este momento estamos en el Poder Judicial de Santa Fe, en los tribunales colegiados de familia, con pancartas, etc. Bueno, en Repuglia es toda esta burocracia que se está sucediendo, porque en realidad, digamos, no estamos hablando de los niños, sino que estamos hablando de papeles actualmente, porque no tienen en cuenta los niños, ¿entendés? Entonces yo estoy luchando porque en realidad se saque esa nena de ahí, porque existe riesgo, existe riesgo que esta mujer la abandone, quien dice que no se venda a la nena, que me parece que lo podría enseñar a hacer, porque, digamos, si ya la abandonaron, esa nena corre un riesgo impresionante, digamos. Como es mi hija, yo tengo mucho miedo de que eso suceda, y yo realmente la quiero proteger. Pero, bueno, la burocracia de los papeles, según la subsecretaría de la niñez, como habló el señor, el señor, ¿cómo es que se llama el subsecretario? El señor Allende, Cristian Allende, palabras muy erradas, erróneas, y me parece que el doctor Allende se tendría que involucrar un poco más, o por lo menos leer un poco más los informes. Esteban, ¿vos creés que el hecho de que ustedes sean una pareja gay les juega en contra? Digamos, no lo creo, sino que sencillamente ya fuimos discriminados, digamos. Ya hay una denuncia presentada en el INADI por nosotros dos, por la discriminación que sufrimos en manos de la subsecretaría de la niñez, en manos de la biológica, como le digo yo a esta mujer, y en manos de la que supuestamente tenía la tutela legal. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Realmente, pobre nena. Por favor, yo le pediría a las autoridades provinciales y hasta nacionales que se preocupen un poco más por el bienestar de los chicos, no por la burocracia de los papeles, cuando en realidad tienen suficientes testigos y suficientes avales para saber que la nena durante este año y medio fue bien, digamos. Que agilicen los papeles, por favor, pido colaboración, y si puedo pasar mi número al aire para que las autoridades provinciales y nacionales se pongan en contacto conmigo, por favor. ¿Puede ser? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, mi número de celular es 0342-155-680-178. Listo, Esteban. Yo pediría la colaboración urgente de las autoridades provinciales y nacionales para que en realidad sea de vuelta a nosotros, como hace un año y medio está nuestra hija con nosotros, teniendo las suficientes pruebas y aval familiar de sus familiares directos, porque las tías paternas del padre que falleció, por supuesto, están de acuerdo en que se nos ceda la tutoría a nosotros, digamos. Que agilicen los papeles en dos palabras. Sí, sí, pero te digo que hemos tenido casos diferentes en los que ha estado de por medio la Secretaría de la Niñez en los últimos días, en los últimos tiempos, y por allí nos ha costado encontrar una palabra de aliento para quienes como ustedes están tratando de hacerlo mejor por la niña. Yo le voy a decir algo, que el doctor Cristian Allende, en forma discriminativa también, por así decirlo, ayer manifestó ante Aires de Santa Fe en una nota, que nosotros éramos muy jóvenes. A ver, no tiene nada que ver la juventud con la responsabilidad, porque yo tengo dos trabajos, tengo dos trabajos sumamente estables, soy súper responsable, digamos. Entonces la juventud, como dice el doctor Allende, no tiene nada que ver al respecto. Yo te diría que hable un poco más con profesionalismo, que es lo que me parece que le está faltando. No obstante, decime, ¿qué edad tenés, Esteban? Tengo 25 años, tengo dos trabajos estables. ¿Y Leonardo? Y Leonardo tiene 24 años. Está bien, son mayores de edad, no sé hasta qué punto. Son mayores de edad, paso a ser empleado de la provincia el mes que viene. Digamos, yo tengo dos trabajos estables, él tiene su trabajo también, digamos. No por ser jóvenes, no tenemos responsabilidad. No, no, yo creo que además me parece que esta prueba está demostrando, esta prueba a la que a ustedes los están exponiendo en este momento, está demostrando que realmente quieren lo mejor para la nena, ¿no? Pero por supuesto, yo pienso seguir luchando, a donde sea necesario. A donde sea necesario ir, nosotros iremos, manifestaremos, y haremos lo que sea necesario para recuperar a nuestra hija, que es lo que, en fin, pedimos, el bienestar de ella, que no se están cumpliendo. No está siendo respetado su derecho de la niñez. Te agradezco mucho, y por supuesto que estamos a disposición de ustedes también, y del doctor Allende, para conocer la otra versión, si la quieren dar, por supuesto que también los vamos a escuchar. Un abrazo, Esteban, saludos, lo mejor para ustedes. Muchas gracias por su compromiso social, y sé que cuento con ustedes, así que muchas gracias. Un abrazo. Allí están Esteban Medrano, Leonardo Ocampo, que están luchando por Abigail.